Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, amadísimo Dios. Quiero, en esta nueva oportunidad que me regalas, darte gracias. Glorificarte y bendecir tu santo nombre como mi Dios y Señor. Para ti, amado Jesús, todo honor y toda gloria por siempre. Oh mi Dios, en este día no quiero salir sin antes pedirte perdón si te he fallado. Y sé que son muchas las veces en que pierdo de vista y olvido que mi meta es que tú guíes mi vida. Porque tú eres el único que puede conducirme por el camino que me lleva a encontrarme con la verdad del amor del Padre para alcanzar un día la vida eterna. Y así quiero vivir este día según tu voluntad, amando, llevando esperanza al mundo y diciéndoles que tú existes. Dame fuerzas y coraje, mi amado, para que yo pueda hablar de ti con la certeza de saber que al final del camino eres tú quien me recibirás. Hoy quiero darte gracias porque me has permitido ver este nuevo día, porque comienza a amanecer y me siento con fuerzas, porque tú vas a mi lado. Quiero en este día, mi Dios, también encomendarte mi plan, encomendarte mi angustia, encomendarte mi necesidad, pedirte que estés conmigo, que empiece a tus ángeles a que me cuiden, a que me den la guía. Oh Jesús, fuente de vida eterna, en este día de esa fuerza tomo manantial de agua viva, con esa agua calmo mi sede. Y quiero, Señor, que en este día yo encuentre esa paz que tú das. Quiero entregarte, Señor, mi miedo de este día. Quiero entregarte, Señor, mi ansiedad y mi angustia. Tú tienes el poder para calmarme y darme confianza. Tú tienes el poder para hacerlo todo posible. Hoy te pido que yo tenga mucha fe en todas las cosas que voy a hacer en este día. Que yo pueda recordarme de ti en cada sonrisa y en cada buena acción. Que yo pueda vivir sabiendo que también mi desprecio y mi desobediencia te desagrada, así como me duele la de mis hijos, la de mis seres queridos. Oh mi Dios, te quiero poner las cargas de mi corazón cuando me cuesta perdonar, cuando no me doy cuenta, cuando soy egoísta, cuando no hago cosas buenas. Yo quiero poner también, Señor, mis debilidades en tus santas y benditas manos, mis planes, mis proyectos, pero sobre todo, Señor, mi relación contigo. Quiero hacerla más estrecha cada día. Ayúdame, dame fuerzas. Hoy, acompáñame. Hoy quiero, Señor, salir alegre y feliz porque tú estás a mi lado. Porque a tu lado siento paz. Porque a tu lado, mi Señor, no tengo temor de nada. Y dame esa certeza de saber que tú estarás en cada instante, desde ya. Toma control de mis manos, de mi lengua. Toma control de mis pensamientos, oh Cristo bendito. Sé que tú puedes hacerlo. Y ayúdame. Ayúdame a rectificar. Y alcanzar las metas que tú sabes que son para gloria tuya y también para mi bien y el de mi familia. Ayúdame a apartarme de mis caprichos y de mis errores. Dame la sabiduría y también la fortaleza para saber enmendar lo que no estoy haciendo bien. Cristo, porque quiero agradecí, porque creo en esa vida nueva y porque creo que un día podré abrazarte y ser parte de aquel mundo por tu gracia y por tu amor. Gracias, mi Cristo, por el sueño tan sabroso que me diste. Gracias, porque estoy aquí con mi familia, porque les hablo de ti y a mis seres amados. Gracias, porque no tengo pena, mi Dios, de hablar de ti y decirle al mundo que vives. Gloria, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias, te doy. Gracias por este nuevo comienzo. Tómame, guíame y condúceme tú. Y danos tu bendición, amado Señor bueno, y que nos acompañe durante todo el día y cada uno de nuestros días. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.